Cuando corría el año 1953, más o menos, en los campos fiscales contra las margens del río Colorado, provincia de La Pampa, cuando estábamos solos, digo cuando papá andaba lejos, en los inviernos largos, a la luz del candil y al calor del fogoncito, que desde que oscurecía era el sitio más concurrido en el rancho. Doña Isabel, que es mi madre, no sabía contar cosas como esta. A los quince de una lora, hija de un loro chauchero, le cayó el chingolo, el tero, la diuca y la reina mora, una calandria cantora, pero calandria las blancas, la otra de las barrancas, llegó trayendo un dibujo, con un yancuz medio brujo, nacido en la Salamanca. Cuando cantó el cardenal, en dúo con la paloma, afloraron las aromas de todito el pastizal. Y cuando en tono cordial, les habló la golondrina, se vio la patria argentina, sobre un campo sin frontera, y dijo la ratonera, la que más vuela y camina. El tordo y el picaflor, para la joven lorita, en tiempo de vidalita le hablaron de paz y amor. Entonces el cuervo andador, bichador de campos anchos, dijo pa'l dueño del rancho, mientras el baile se prolonga, yo voy a cantar por mi longa, si me acompaña el carancho. Muy nervioso un lechuzón, las amarró de las porras, a una pobre cotorra, que no prestaba atención. Entonces dijo el gorrión, vamos todos a cantar, y el chimango al entonar, gritó por la santa muda, que se calle la lechuza, que no hace más que chistear. Cuando el cóndor se plantó, mustió de tiempo y espera, habló de la cordillera y del bosque cuando ardió, del maula que lo acusó de llevarle los corderos, de los fríos ventisqueros. De su vida solitaria, del dolor de la araucaria y del indio piñonero. De pronto el loro en acción, dijo entre tantos poeta, que baile la tijereta, la urraca y el dormilón. Ya gemía el acordeón que estiraba a un cachilote, y la perdiz medio al trote salió con la corredora, mientras que el águila mora, roncaba sobre un cascote. Un bollerito silbando, anunció la madrugada, y los pájaros en bandada, seguían toditos bailando. Una viudita leteando, dijo por los que cantaron, por todos los que bailaron, señores ha llegado el rey, de los pájaros la ley, y toditos se volaron.